Buenas noches mis parceritos remapalones En la buena mis parceros Que pelo raza Es hoy, es hoy Pero que ha pasado Bueno parceros desde Francia llega a México Gigantesca inversión millonaria de la empresa No entendí pero la tuya por si acaso No importa si tu inglés es básico o intermedio Es hora de acelerarlo Bueno parceritos Y sigue creciendo México Y vamos a reaccionar a este video Porque siguen Siguen invirtiendo en empresas millonarias aquí en México Ya basta de estupideces Controle periquero Así que bueno parceros hemos reaccionado a muchos videos De como, el como es que se llama eso Jimmy Eso tiene el nombre Acuérdense que muchas empresas que invierten en México Eso tiene una palabra como se nos va a olvidar No se acuerdan En este momento se nos escapa la palabra Pero esto quiere decir que México Por eso México se va a convertir en una de las primeras 10 potencias a nivel mundial Porque muchas empresas siguen invirtiendo en nuestro país Llega a México gigante inversión millonaria de la empresa francesa Societevi La compañía francesa Fabricadora de encendedores Polígrafos y maquinillas de afeitar Ha anunciado una gran inversión de 70 millones de dólares Más de 1300 millones de pesos En el estado de Coahuila El gobernador de la entidad Miguel Ángel Requelme Solís Informó que la empresa es líder global en artículos de papelería Encendedores y rastrillos Con dicha inversión se generarán más de 700 empleos Destacó que en el inicio de 2023 Es la segunda empresa que se inaugura Que anuncia su llegada o su expansión Y la próxima semana habrá dos anuncios más Una empresa en la región sureste Y otra en la región norte Ahondó que actualmente están haciendo Tres o cuatro anuncios de inversión O ampliación de empresas instaladas en el estado al mes Debido a la competitividad de la entidad Y la confianza que genera a los inversionistas El mandatorio mencionó que los trabajadores Son la carta de presentación Ya que la mano de obra calificada de Coahuila Hoy en día es mencionada en México Y a nivel mundial Riquelme Solís señaló que parte de la estabilidad y equilibrio que ostenta la entidad Es que las autoridades trabajan en conjunto Asimismo, destacó los buenos indicadores en el tema de seguridad que tiene Coahuila Al ser una de las entidades más seguras del país No ha sido una tarea fácil Ha sido un trabajo de todos De una sociedad comprometida Reconoció Miguel Riquelme recordó que la semana pasada Entre sociedad, gobierno y empresarios En Coahuila se definieron cuáles eran las carreras universitarias Y la parte técnica que se debe implementar Para que todas las empresas globales sigan volteando a ver a Coahuila Y tengan una oferta permanente de mano de obra calificada Hoy en día, las cinco regiones tienen las mismas áreas de oportunidad Seguimos creciendo en la cadena productiva Y seguimos creciendo en distintos clústeres Indicó Destacó que Coahuila será de los primeros estados en producir autos eléctricos Y que en ese sentido se amplía la cadena de proveedores Y las áreas de oportunidad en la parte local y regional Agradeció a todos los directivos de Vic Así como a su planta laboral Por esta expansión de su planta Por su parte, el vicepresidente de manufactura global de la empresa Vic Mario Berra Dijo que la compañía reafirma el compromiso en México Y con el estado de Coahuila A través de... ¿Esa empresa dónde será? Bueno, esa Vic ¿De Francia? Ah, sí, dice Francia Es de Francia Es de Francia Llega a México Es de Francia Eso está acá, chino Todos los niños, hasta yo cuando chiquito utilizaba esa marca ¿Ah? Que veas Inversiones con la expansión de su nueva planta en Ramos Arispe ¿Por qué es tan gratis? Ya que la fábrica de su niño papel vital en su cadena de suministro Con su ubicación y cercanía con su principal mercado de consumo Que es en Estados Unidos La perdiste Muy buenos días tengan todas Hasta el borrador Saludo en primer término a la familia de esta gran empresa A todos los empleados Tiene tanta plata que tiene 90 millones de euros de patrimonio Tiene más que... El personal administrativo de Vic Sobre todo Recuerde que eso solo es una inversión O sea, que esa empresa tiene más plata todavía No, no, claro Es una inversión O sea, eso es plata que le sobra a papi A quienes definieron que se expandiera aquí en Coahuila A todos los directivos Les agradezco muchísimo su presencia, su invitación y su confianza Gracias a todas y todos ustedes Los trabajadores son nuestra carta de presentación La mano de obra calificada Hoy en día La mano de obra calificada de Coahuila Es mencionada en México Y a nivel internacional A nivel mundial Portando grandes características Claro, si no es la marca Las mejores que tiene cualquier ser humano Que ha empleado su tiempo En capacitación, en conocimientos, en aprendizaje Y sobre todo en práctica En una empresa Como ahora en la punta de los lacuiseros Esa es nuestra carta de presentación Las mujeres y hombres trabajadores de nuestra entidad Y te lo dice todo empresario que llega a Coahuila Y no solamente por eso Por su lealtad Por su estabilidad Y sobre todo el amor y cariño Que las y los coahuilenses Ponen a su trabajo Y el empeño Para poder generar productos de calidad Como BIC Hoy agradezco a Chiana Morales José María Morales El alcalde de Ramos Arispe Esta es la segunda empresa En lo que va del año La semana entrante Estaré anunciando dos más Aquí en la Una aquí en la región sureste Y otra En la región norte Y bueno El promedio Va subiendo Pero es de tres empresas Al mes Es el promedio Que tenemos en Coahuila Ya desde hace algunos meses Con todo y pandemia Coahuila anuncia Tres empresas O cuatro Por mes O expansiones Las expansiones La verdad a mi me llenan De orgullo Y satisfacción Porque es la ratificación De la confianza En Coahuila Y en México Es sobre todo El trabajo en equipo Que se hace También Tanto el gobierno del estado Empresarios Yo tengo una cuchilla Y se acuerda Esa amarilla Que venden en todas las tiendas Y es re mala Es una porquería Pero así mismo Es la más barata Pero también tiene buenas Unas que son todas Bacanas De tres hojas De tres hojas Que es para las mujeres Pero Chile También para hombres Son muy delicadas Yo utilizo Chile Un machete Cuidado por ahora Yo que ya me soñé Y no me acordé Que me había soñado Que yo me estaba Quitando los pelos del brazo Con un cuchillo Así Uy Que va a estar Loca Fuerza Laboral Es lo que le da Estabilidad Y Y sobre todo Proyección A una empresa Como Vic Agradezco a todos A todos Los directivos Y Sobre todo A los empleados Que están Que están hoy Que están hoy aquí Parte de De nuestra estabilidad Y equilibrio Es precisamente Que estamos aquí Todas las autoridades Está el alcalde Está la diputada Edna Dávalos Está También Víctor Mohamart Representante Del parque Industrial Ellos no solamente Son propietarios Del parque Son grandes promotores De esta tierra Y son Además Generadores De De confianza Y de certidumbre Por ende El crecimiento En Coahuila Se da con buenos Empresarios Y con gente De bien Que trabaja De la mano Del gobierno Con la certidumbre Necesaria De quien viene A dejar su capital Aquí Y a trabajar Por el mundo Por México En la parte Global Yo quiero agradecerles Sobre todo La presencia De Claudio Bres Que ha sido Un articulador De los esfuerzos De mi gobierno Y que Por ese Semana Tras semana Anunciamos Repito Una Una inversión Más Para Para Coahuila O una Extensión De operaciones Aquí están Representantes De cámaras Empresariales Están parte Del sector Laboral De la parte De justicia Laboral Está también Parte del sector Educativo Directores Rectores De distintas Instituciones Educativas Exalcaldes Exalcaldes Una sociedad Muy unida Que trabaja Precisamente Para generar La certidumbre Que requiere Cualquier Empresa Global Como Como BIC Permítame Felicitarlos Ahorita Que estábamos Recordando Estas marcas Globales Mundiales Pero que Sobre todo Vienen A sentar Sus bases Aquí En México Cita Parceritos La verdad Esta marca Si es muy Reconocida Como les digo Y es La marca Que yo creo Que lleva Más de 50 Años En el mercado Porque Yo me acuerdo Que yo Desde niño Usted también Esa marca Ya la utilizaba En el colegio Si claro Imagínese Jimmy Que es bien Viejo 40 Jimmy Ya es 40 Jimmy quiere Que le diga Un dato Que le va a dañar La mente Que probablemente Se haya vivido Más de la mitad De su vida Y ya tiene su vida Ya Y yo ya estoy A una cuarta parte Si se está en un cuarto Jimmy ya pasó Más de la mitad Mío Bueno mi raza Así que Felicidades Para todo el pueblo Mexicano La verdad Que es increíble Que una empresa Como estas Lleve a una De sus fábricas Y la va a llevar A otro nivel Y pues muy bacano Muy chingo Muy padre La gente De Coahuila ¿Cierto? La gente De Coahuila 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 ¿Qué? 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 Ahora es que Se nos olvida muy rápido No, no Al principio Al principio La compañía francesa Fabricadora De encendedores Polígrafos Y maquinillas De afeitar Ha anunciado Una gran inversión De 70 millones De dólares Más de 1.300 millones De pesos En el estado De Coahuila ¿Cómo así? Y eso Dime Usted es el que No pone nunca Cuidado El que no pone Cuidado El que nunca pone Cuidado Machito Regáñenlo Soy un rebelde Me gusta romper Las reglas Soy un antisistema Así que bueno Parceritos Es una felicidad Muy tremenda Que la gente De Coahuila Sea famosa Y reconocida En el mundo entero Por tener la mano De obra La mejor mano De obra Parceritos De México O sea Que es gente Que es dedicada Gente que es Consagrada En su trabajo Y una palabra Que dijo él Que no es traicionera O sea Son confiables Son confiables Así que eso Es muy bueno Para cualquier empresa Así que felicidades Para toda la gente De esta región Esperamos algún día También ir a visitar En esta zona De México Si tú eres De Coahuila Ándalos a ver Aquí los comentarios Alza si la manito Y yo soy de allá Esta es mi tierra Y me siento orgulloso Así que un abrazo Gracias por seguirnos Por ver nuestros videos Por suscribirte Y no siendo más Por el día de hoy Como siempre Dicimos gracias ¡TOPALES! A los machitos Se respetan ¡TOPALES! Gracias por ver el video.